Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Tus problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Y entregar entero al corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Salve de anestesia el dolor Realmente Yo 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 Pusin' others away Doesn't help my case Cause I'll always do more To take that place Baby, climb my way I can't wait for the day Well, it's just you and me But for now I'm pleased to be Waiting for you But all I need is time Bet you, Bet you, Bet you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.